Yo me quedo acá Que nunca habrá nadie que pueda llenar el vacío que dejas de mí ¿Qué pasa? ¿No te gustó? Sí Ah, ¿te gustó? ¿Estaba bueno? ¿Puedo ir al baño? Sí, pues, ¿cómo no vas a poder ir al baño? ¿Estás por allá? ¿La escalera, viste? Por allá ¿Te esperan la mesa? Sí Dale No Por Dios, con razón la defendía tanto Se estaba revolcando con ella Es un sinvergüenza, un sinvergüenza Hola, mamá ¿Qué te pasa, mi amor? ¿Qué te pasa, mamá? ¿Cómo fuiste capaz de semejante cosa? ¿Vos te pensás que se puede jugar con todo en la vida? ¿Te enteraste lo del juego? Sí, claro que me enteré Yo... Yo lo hacía por los dos, vieja, también Te pido por favor, Imanol No me metas a mí en el medio de toda esta porquería, ¿eh? Bueno, tampoco murió nadie, mamá ¿Te equivocás? A mí me mataste, ¿sabés? No me hables así, mamá ¿Sabés lo que yo te pregunto? ¿Cómo pensás seguir con esto, vos? No, decime ¿Vos pensás seguir con esto? No Nunca más ¿No te creo? Nunca más, mamina Nunca más Está bien, te tomo la palabra Quiero que termines con esto definitivamente Y quiero pruebas fehacientes Porque te aseguro, Imanol Que si no terminás con esto Vos dejás de ser mi hijo Bueno, mamina ¿No estarás exagerando un poquito? No No Ah, de culpa, te voy a preguntar Sí ¿No viste una chica, eh? Una pregunta, perdón, una chica Pero me refiero a esta estatura Bocona, linda ¿Visita? No, morochita No ¿No? No, no, no Ah, bueno ¿Qué mirás, Nene? Disculpá, dónde te vas mirando a vos Y luego voy a mirar una película de Freddy Krueger Dios mío, ¿dónde se metiste, Selene? Pasá Hermes, ¿dónde estuviste? Buscando a Selene Se escapó de su cuarto Dejó unas almohadas cubiertas por unas sábanas Para que no nos diéramos cuenta Selene Vos hiciste eso Contéstale Sí Sí, yo hice eso Pero, ¿por qué? Para irse a bailar con Santiago ¿Otra vez, Selene? ¿Cuántas veces tengo que repetirte Que no podés iniciar un tipo de relación Con un terrestre de otro sexo? No podés hacer eso Vos no sos igual a las otras chicas No podés hacer las cosas que hacen las chicas de este planeta Sos totalmente distinta No tenés nada que ver con eso Bueno, no me lo repitas más Yo ya lo hice eso No sé por qué seguís insistiendo ¡Basta! Lo sabía Es Santiago No, yo me voy a mi cuarto Después, decíle que no estoy Vos no te vas a ningún lado Vos lo vas a atender Y le vas a decir Que te tuviste que ir de ese lugar Porque ya no querés saber más nada con él No, 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 no Por favor No te estoy dando opción Es una orden Anda Perdí, la perdí Perdón Celeme Estás acá Celeme No me ha dado más Eso me preocupé Me preocupé mucho Andate, Santiago ¿Qué? Que te vayas Que no te quiero ver más Eso ¿Qué te pasa? Déjame en paz Ah, no, no, no ¿Sabés que esta música es conocida para mis oídos, no? Loca, te quedas, chico No te puedo decir nada ¡Loca! Muy bien Muy bien, Serene Muy bien hecho Ahora Puedes ir Y dormir tranquila Quiero que termines con esto definitivamente Porque te aseguro, Imanol Que si no terminás con esto Vos dejás de ser mi hijo Buen día Buen día, Abre Qué frío ¿Todo bien? Todo bien ¿Estás bien? Todo bien No, Imanol, no me mientas Tenés cara triste ¿Te pasa algo? ¿Estás bien? No, 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 no te puedo mentir, la verdad ¿Y no? ¿Qué te pasa? Me mandé una caga ¿Qué hiciste? Lo de la quiniela Pero te juro, Vero, que yo estoy totalmente arrepentido No No, no me digas que fuiste vos Sí Imanol, vos estás loco Metiste a Cayetaro preso Estás loco No me hablé No, a ver, sale angustia que tengo yo con eso La culpa Que me da eso ¿Sabés por qué me da culpa? Es porque lo que hiciste tuvo mal ¿Estás loco? Porque se lo hice a ustedes Porque se lo hice a esta familia Que es lo único que tengo Y que me recibieron con los brazos abiertos Y yo no tengo ningún derecho a hacer una cosa así Soy una mierda, eso es lo que soy Una mierda Eh... Bueno, Imanol, quedate tranquilo porque... No sé No sé No ganas nada poniéndote así ¿Vos me podrías perdonar? ¿Estás realmente arrepentido? ¿Y vos qué crees? No, vos qué crees no ¿Estás arrepentido? Sí, pero sí Bueno, entonces sí que te perdono ¿Cómo no te voy a perdonar? Yo te puedo perdonar, te puedo entender Pero Cayetano... Me va a echar a patas en el culo, ¿no? Nunca me va a perdonar Cayetano No sé Él... Él, vos sabés cómo es Es un poco leche hervida Pero también tiene su lado comprensivo Vos tenés que ir con la verdad Me mata si voy con la verdad Te va a matar si se enteras por otra persona Tenés que ir con la verdad Ya está ¿Qué? Se me ocurrió una cosa Escuchá Vos le vas a hablar a Cayetano Lo encarás vos Y le decís Le contás toda la verdad Todo, todo Escuchame lo que digo Todo, todo Pero vos le decís Que yo estoy totalmente arrepentido Que estoy llorando Que estoy totalmente arrepentido Y estoy llorando de verdad ¿Y a mí qué me importa? ¿Vos? Pero tenés que ir vos Che, ponés huevo Tenés que ir No, yo no puedo... Y Manol tenés que ir vos Pero... Está, por favor Ayudame Bueno, muy bien Eran trece Quince y cinco veinte Y esto es suyo Gracias Hasta luego Doña María ¿Cómo anda? Bien Los cien gramos de mortalidad siempre No, hoy voy a llevar Un kilo de jamón serrano Claro ¿Un kilo? Pero mire que es caro Que rompió el chanchito No tengo mucha plata, Cayetano Bueno, la felicito Ganó la lotería, capaz No, la quiniela No, güey, qué bueno Mire usted No se haga el desentendido, Cayetano Que acá en el barrio Todos sabemos que usted ¿Que yo qué? ¿Qué quiere decir? Yo gané gracias a usted ¿Cómo que? No me diga que soñó conmigo Y jugó al veintidós Ay, Cayetano Yo, mire, yo soy agradecida Yo lo que jugué acá Y lo gané Me lo da todo en mercadería Así no tiene que gastar un mango Es que yo no le pienso dar un mango Porque yo no le debo un centavo, ni a María Pero yo jugué acá Porque el garante era usted ¿El garante de qué? ¿De quién me está hablando? Pero la jugada me la tomó su sobrino Imanol ¿Cómo? Sí, a mí, a Rosita, a Etelvina Sí, suficiente Con esa lista a mí ya me basta ¿Me va a pagar o no? Cayetano Sí Imanol te quiere decir algo ¡Ah! Qué buen, yo también quiero decirle algo ¡Raja porque te mato! ¡Raja! ¡Raja! Hola 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 ¿Pasaba por ver cómo te ha ido anoche? Mal ¿Cómo que mal? ¿Qué pasa? ¿Qué es esa cara? No te pongas así Vamos a tomar algo Dale Nicolás Andate Andate, por favor Te pido Andate ¿Pero por qué me echás? ¿Qué te pasa? Somos iguales Soy el único que te entiende No, vos no me entendés a mí ¿Cómo que no te entiendo? ¿Por qué me decís eso? Porque yo no soy igual ni a vos ni a nadie Por eso Pero no te sientas Hacia mí al principio me pasaba lo mismo Pero vos sos de este mundo Y vos también sos de este mundo Mirate El hecho de que seas especial y un poquito hermosa No te hace diferente a los demás Vamos a tomar algo No No, necesito que te vayas Desaparecés de mi vida, Nicolás Desaparecés ¿Por qué me haces esto? Pero un minuto, Selene ¿Qué te pasa? ¿Querés saber lo que me pasa? ¡Claro, Selene! ¡Abrime la puerta! ¡Selene! Esto es lo que me pasa